de un avance en un deporte tradicionalmente asociado con los hombres. En 1927 está registrado el primer partido de polo de mujeres o mujeres polistas. Pasaron ochenta y pico de años en 2010 para que efectivamente las mujeres entraran a competir en pie de igualdad en el mundo del polo. Y estamos con Verónica Mañasco, una polista y vocal, miembro de la Comisión de Mujeres de la Asociación Argentina de Polo. Muchísimas gracias Verónica por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Un mundo muy curioso, muy interesante y de manera muy contundente las mujeres llegaron al polo para quedarse. ¿Cómo se dio esa llegada en 2010 con nuevas reglas, nuevos hándicaps para mujeres y torneos para mujeres? Como ustedes contaban, siempre hubo polo femenino, pero creo que a partir del 2010 cuando se creó el hándicap femenino, a diferencia del masculino, tomó mucha más fuerza porque hizo los torneos mucho más competitivos, permitiendo hacer equipos más equitativos y eso hacía que los partidos sean más divertidos y más parejos. Así que a partir de la creación del hándicap y después del apoyo de muchos polistas hombres que tenían a sus hijas compitiendo y de las asociaciones como la Asociación de Polo o de la Federación Internacional de Polo que empezaban a crear torneos para mujeres especialmente, se empezó realmente el crecimiento fuerte. Verónica, hasta llegar a ese 2010 con estos logros, ¿hubo tensiones, hubo luchas, hubo una resistencia de los hombres a que las mujeres se convirtieran en jugadoras de peso? Sí, siempre costó que la que jugaba era porque le robaba el caballo al novio o le sacaba dos caballos del campo, iba y jugaba. Hoy en día por ahí está todo mucho más organizado, ya por ahí hasta el marido ni juega y juega la mujer como deporte de ella. Y nada, fue un camino difícil, pero creo que vamos abriendo camino y se va haciendo fuerte, digamos. ¿Cuántos años tenés, Verónica? Yo tengo 31. Y de manera que fuiste testigo del cambio de época, de alguna manera. ¿Cuáles eran los argumentos de los polistas y de los hombres que frecuentaban los partidos de polo para resistirse a que las mujeres fueran jugadoras en pie de igualdad con los jugadores varones? Y por ahí tener miedo de golpearnos o ver que por ahí somos menos fuertes o no podían entender que, como no sé, por ahí pensando que era un deporte solo de hombres. ¿Como un deporte masculino? El deporte masculino, sí. Y nada, yo creo que fue abriendo camino y no sé, como... Sí, puede ser que con la fuerza hubo muchas jugadoras que fueron artífices de esto, que se fueron metiendo por ahí jugando torneos con varones y ahí vieron que... De hecho, hubo un equipo de mujeres entero que ganó un torneo de hombres en la asociación. Sí. Y bueno, yo creo que ahí esas cosas fueron demostrando que podíamos y que podíamos estar a la altura. ¿Qué equipo era ese, Verónica? No me acuerdo las cuatro integrantes, pero sé que estaba Mumio Bellande, Marianela Castañola, Paola Martínez, que fueron de las pioneras del polo de Argentina de Mujeres. ¿Y en qué año fue esto más o menos aproximadamente? En el 90 y pico. Ah, en los 90, ya pasó tiempo igual, ¿no? Claro. Es interesante, ¿no? Porque hay una resistencia, las mujeres en el campo y en la vida de los pueblos acompañan las tareas, están ahí al pie del cañón, sin embargo, a la hora de pensar en el polo quedaban marginadas. Eso tenía que ver también con una historia, una tradición de ese deporte que siempre había sido de hombres. Yo creo que venía así. De príncipes y de reyes. Claro, el King's Game, era como deporte solo de hombres, totalmente, sí. Y nada, no sé si es tanto por el acompañamiento de las mujeres, sino también de las hijas. Las hijas. De los polistas. La revolución de las hijas, que en otros temas se está dando también en este caso. Totalmente. Creo que es una época muy asociada a eso. ¿Vos sos hija de polistas? No, justamente yo. A ver, ¿cómo es tu historia? Mi familia jugaban mis primos y mi hermano. ¿En dónde jugaban? ¿Dónde vivías? En Lobos. Tenía campo ahí. Y yo de chiquita taqueaba, siempre andaba a caballo. Y nada, a raíz de este boom de los torneos de mujeres, empecé a competir y la verdad que le empezó a agarrar el gustito y está bueno. ¿Por qué hay un hándicap para hombres y un hándicap para mujeres? Bueno, lo que pasaba era que las mujeres quedaban, bueno, es de 0 a 10 el hándicap. Y las mujeres quedaban entre 0 y 2 goles. Era muy poco la amplitud para poder valorizar. Entonces, por ahí la mejor tenía 2 y la peor tenía 0. Entonces, era muy difícil armar equipos. Por eso, la amplitud se pasó de 0 a 10. Entonces, al tener muchas más clasificaciones, es más fácil combinar para llegar al hándicap necesario de un equipo. ¿Los varones? ¿Cómo es el hándicap de los varones? De 0 a 10 también, pero nosotras compitiendo contra los varones quedábamos entre 0 y 2. Ah, entiendo. La mejor jugadora del mundo de la historia tuvo 5. Sí. ¿Quién es? Sunny Hale. ¿Es una británica? Una americana. Americana. Y después, otra inglesa que tuvo 4. Y el talento para tener, bueno, tanto hándicap y la imposibilidad de que una mujer alcance el hándicap del 10 del varón, ¿con qué tiene que ver? ¿Con una falta de tradición y de entrenamientos o con características físicas? No, es una cuestión física, como en el tenis no se puede medir igual, como en cualquier deporte, digamos. Es una cuestión de física entre el hombre y la mujer. ¿Cómo es el físico ideal de una jugadora de polo? Yo creo que tiene mucho que ver con la actitud arriba del caballo, que esté entrenada físicamente arriba del caballo. Una vez que vos manejás el caballo, después del tema de la bocha y el taco viene como de la mano y sola. Sí. Pero estar bien físicamente para poder manejar al caballo. ¿Y las mujeres polistas se entrenan especialmente? ¿Entrenan sus físicos para estar listas para la competencia? Sí, para mí es fundamental. Es parte del deporte. Es como una práctica, también es necesario estar en estado físico para poder sacarle lo mejor al caballo y poder hacer todo lo que es necesario para estar bien en el partido. Verónica, en el espectáculo del polo, de los partidos del polo, es muy común ver a las mujeres ocupando un rol de espectadoras, acompañando a sus parejas, con unos looks increíbles. Y después están las mujeres que están en la cancha. ¿Cómo se perciben unas y otras? ¿Hay alguna conversación sobre eso? No sé si... Pero ahora va cambiando la cosa, porque ahora con las hijas de polistas, que ves a los padres ahí al costado, y cómo va cambiando el rol entre el femenino y el masculino, está buenísimo verlo y divertido. Por ahí lo ves a Adolfito viendo a su hija, Adolfito Cambiaso, que es el mejor del mundo. Claro. A Milo, que también es un jugador de abierto con las dos hijas ahí. La mujer de Adolfito Cambiaso o María Vázquez miraba el partido, nunca jugó. No. Pero a sus hijas sí. Su hija juega. Su hija sí, claro. Entonces están los dos ahí en el palenque viendo a la hija y nada, parece que está bueno. Verónica, más allá de esta equidad de géneros, el polo es un deporte democrático en el sentido de que alguien que no es portador de un cierto apellido, porque uno recorre los nombres de los polistas y de las polistas, si son apellidos representativos de cierto sector social alto, perteneciente a una vieja oligarquía en la Argentina. ¿Hay que tener esos apellidos? ¿Se puede venir de otro lado y convertirse en una polista o en un polista de ley? Yo hoy totalmente digo que podés venir de cualquier lado, que hay, de hecho hay escuelitas que te podés acercar y probar y ver si te gusta. No necesitas tener caballos, hoy en día está mucho más accesible, como hacías equitación, hoy podés ir a una escuelita ahí en Cañuelas, ahí en Pilar, y probar el deporte, jugar y divertirte igual. No necesariamente tenés que tener un apellido, está mucho más abierto. Interesante. Ahora, a la hora de ya competir, que tenés que tener tu propio lote de caballos. Tenés que ser propietario de esos caballos, los podés alquilar, existe una posibilidad más accesible. Se pueden alquilar hoy en día, sí. Por ahí elegís dos o tres torneos puntuales y a través de esas escuelitas, que también te alquilan caballos, podés llegar a competir. Pero la mayoría de las jugadoras no tienen ese origen, por el momento. No, pero hoy hay un semillero importantísimo, que la verdad que están llegando al polo, gente que por ahí no tenía familia de polo, y eso también está bueno, porque la diversidad de toda la gente que llega está buena. ¿Qué hace a una jugadora de polo una buena jugadora de polo? Es decir, tiene que tener una cabeza rápida para entender la jugada, tiene que ser arriesgada. ¿Qué es una jugadora talentosa de polo? Y es un mix de todo lo que vos dijiste. Agilidad mental, sí o sí, porque la cabeza va más rápido que la bocha. La bocha va más rápido que la cabeza, y anticipa la jugada. Claro. Y mucho manejo de caballo. Claro. Para mí es fundamental, por eso, por ahí, cuando lo aprendes de chiquita es más fácil, como en cualquier deporte, cuando andabas a caballo de chiquita, por ahí es más fácil. Pero no implica que no lo puedas aprender de grande y hacerlo. Sí, sí. Entonces, un buen estado físico, poder leer la jugada antes de tiempo, y jugar mucho, por ahí la práctica hace al jugador, digamos. Tengo una última pregunta. A veces se cuestiona que las marcas y los sponsors entren a un deporte virgen en ese sentido, pero también a veces puede ser un modo de, bueno, de que jugadoras que pueden ser buenas, pero no tienen los recursos, digamos, puedan crecer dentro de ese deporte. ¿Cuán presente está hoy el tema del negocio dentro del polo femenino? Y hoy en día, sí, los sponsors son fundamentales siempre. Son el motor de los torneos, para poder convocar a buenas jugadoras, tienen que tener buenos sponsors, o para poder jugar un torneo, para poder pagar la inscripción, el aporte de un sponsor también es muy importante. Yo creo que son los promotores y los motores de los torneos. ¿El polo femenino está bien rankeado en el mundo como lo está el polo masculino? ¿El argentino en el mundo, digamos? Sí. De hecho, ahora con la AFIP, que es la Federación Internacional de Polo, que creó un comité de mujeres también, estamos haciendo como un mapeo de todo el polo femenino mundial. Y, bueno, en Estados Unidos está la mayor cantidad de jugadoras rankeadas, después viene Inglaterra y después Argentina. Ah, sí. Así que posicionados estamos muy bien, de hecho, tenemos temporadas que antes tenían dos o tres torneos, ahora estamos con 20 torneos de todos los niveles, con lo cual se está acaparando todos los niveles de polo, o sea que la que tiene cero, la que tiene torneos para jugar, y competitivos, que está bueno, y nada, todo a su nivel, digamos, pero estamos bien rankeados. Bueno, otro sector, otro rubro en el que las mujeres avanzan. Muchísimas gracias, Verónica, por contarnos eso. No, gracias a ustedes. Sí, es muy interesante. Nos vamos ahora a nuestro móvil con Jerónimo Mura. Tenemos novedades sobre regulaciones contundentes en relación a los cuatriciclos en la costa. Muy buenas tardes, Jerónimo. Hola, Luciana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, porque desde este año, en Pinamar y...